Esta noche Esta noche no Podemos esperar Sé que no te escaparás No hay mucho que pensar Esta noche no Después será Esta noche no El cuerpo Hablará Cuando al fin A media luz Digamos La verdad Esta noche no Después será Esperé más De mil años La oportunidad Miro a Venus en mis manos Antes de apostar Tus palabras subterráneas Fiel Y nada más Miro a Venus En mis manos Sé Que puedo entrar Subtítulos Esta noche no podemos esperar Sé que no te escaparás, no hay mucho que pensar Esta noche no, después será Esperé más de mil años la oportunidad Miro de luz en mis manos antes de apostar Tus palabras subterráneas, bien y nada más Miro de luz en mis manos, sé que puedo entrar Oh, no, no, no ¡Oh, oh, oh!